¿Qué es mi mejor secreto? Mi mejor secreto es que no existe un solo secreto. Cada directivo es un mundo y cada empresa es un universo entero, así que sería un poco pretencioso por mi parte pretender ofrecerte fórmulas mágicas. Lo que sí sé es que me encanta descubrir la de cada cliente. Como decía el maestro Kenobi, enseñar es un privilegio y yo me siento una privilegiada. Coaching no, lo siguiente. El coaching es la base de mi trabajo, pero no es el resultado final. Yo soy economista y he trabajado siempre en el entorno comercial. Entonces para mí la clave es integrar esos tres factores, mi formación empresarial, mi experiencia en ventas y mi orientación a las personas. Además me he formado en disciplinas muy variopintas y creo que esos acercamientos enriquecen mi enfoque, ampliando la misión y aportando otras herramientas para algunas necesidades que el coaching a solas no podría abarcar. ¿Por qué yo? Porque no te voy a vender motos. He vendido muchos productos y servicios en mi trayectoria profesional, pero lo que todos mis jefes coincidían es que era una comercial atípica, que prefería siempre perder una operación para ganar un cliente. Mi manera de abordar un win-win es adaptarme a tus necesidades y para eso lo primero es que escuche cuáles son. No tratar de convencerte sin más de que lo que te ofrezco es lo mejor. He estado al otro lado. Procedo de una familia empresaria. Soy emprendedora. He sido directiva de varias compañías. Incluso fui secretaria ejecutiva de comités de dirección. Cualquier cosa que quieras compartirme me resultará familiar o al menos estaré capacitada para hacerme una idea de cuál es el problema. Confía en mí para encontrar tu mejor solución. No creas nada de lo que te digo. Compruébalo por ti mismo. Imagina lo que estás pensando, pero no me gusta dar nada por hecho. Te invito a que me lo preguntes. Entra en Quién dijo imposible para saber más o prueba una consulta en el Consejo Internacional de Expertos de WomenAIA. Te espero. Que crean en sí mismas, que sean fuertes, que si tienen un proyecto se animen a la blog, que si no están a gusto en sus empresas, que sean valientes y se hagan un plan de carrera. Y sobre todo, que si tienes la oportunidad de ayudar a una mujer, que la ayudes. Qué bonito, qué buena historia, ¿eh? Oye, fantástico. Además, a nivel mundial, desde España y solo por mujeres. Bueno, suma y sigue. Tenemos a Elisa Agudo. Es coach y a raíz de conocer este grupo de mujeres con energía, WomenAIA le ha ido mucho mejor su negocio. Elisa, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Y hace menos de dos años de todo eso, ¿no? Sí, efectivamente. ¿En qué te han ayudado? Bueno, WomenAIA realmente es un apoyo para las mujeres profesionales y empresarias y supone un respaldo continuo y en mi caso ha servido para abrirme puertas a sectores adicionales a mi público objetivo, como eventos como el Pink Shower, ¿no? En Matadero. O sea, yo quiero montar, por ejemplo, mujeres que digan, yo tengo la idea de un negocio pero no sé cómo hacerlo. Se van a esa página web de aquí o de cualquier lugar del mundo. La página web es española pero está en varios idiomas. Y ahí te dicen las vías, te ayudan, te asesoran. Cuéntanos qué tipo de asesoramiento te dan. Bueno, uno de los asesoramientos es contar con los expertos. Yo, por ejemplo, pertenezco al panel de expertos de WomenAIA y lo bueno que tiene es que cuentan con una serie de expertos en distintos temas. Cada uno estamos especializados en un área. De modo que podemos potenciar desde nuestro área, personal branding o generación de empresas o en marketing sino en lo que cada uno estemos especializados, todos los pasos que necesitaría una emprendedora para lanzarse desde el inicio hasta tener constituida su sociedad o para lanzar su actividad. Es decir, cogéis de la mano a esa emprendedora y le dais consejos desde cómo empezar el negocio hasta, entiendo, bueno, pues abrir nuevos mercados. Todo, todo, todo. Creo que es una ocasión perfecta para poner en común distintos puntos de vista y aprenderlos unos de los otros. Es un día en el que además sacas siempre una motivación adicional para continuar desarrollándote. Mi aportación tiene que ver con lo que nos consideramos más expertos que es el asunto de la conciliación o el World Light Balance y, bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido encontrar una organización tan abierta y tan dinámica. Me ha parecido una experiencia estupenda. Desde luego que una empresa como Sephora dediqué un día a hablar a su equipo de la conciliación y de la felicidad y de cómo compatibilizar esa vida personal y profesional creo que tiene que ser referente para otro tipo de compañías y les felicito profundamente. Creo que Sephora es una compañía modelo muy especial donde las relaciones entre hombres y mujeres, la conciliación y la normativa interna es espléndida. Creo que es una iniciativa estupenda por parte de la compañía Sephora que está tratando temas que son de actualidad y que realmente van a ser los temas del futuro. Pues es una iniciativa dedicada a las mujeres pero yo creo que para los hombres también tiene una visión muy enriquecedora, sobre todo para los que somos padres. Yo en mi caso he sido padre recientemente, vivo muy de cerca el tema de las conciliaciones laborales, la dificultad de compaginar un trabajo que requiere mucho desplazamiento y muchas horas fuera con poder disfrutar de mi hija y creo que estamos tocando temas muy importantes, sobre todo temas base, que no solo hablan de la frivolidad del día a día sino de las bases de esta igualdad. Creo que está siendo un evento muy interesante, una oportunidad única para compartir opiniones, para ver en lo que no estamos de acuerdo, en el camino que queda por recorrer y sobre todo para inspirarnos, para inspirarnos con ejemplos, para inspirarnos con historias y para todos juntos buscar una forma de desarrollar el talento y desarrollar a las personas. Tenemos la suerte de trabajar en un grupo y en una empresa que apuesta realmente por el desarrollo de las personas, por el desarrollo de los hombres y de las mujeres y eventos como este hacen posible que queramos y que tengamos más ganas todavía de luchar por esa ambición y de conseguir que nuestro compromiso sea cada día más firme. Yo creo que está resultando una jornada bien interesante para que acabemos al final haciendo todo bien, tener una familia, una vida personal y una carrera profesional y no solo un trabajo. Creo que los ponentes que hemos tenido han dado en el clavo en muchas ocasiones sobre aspectos que tienen mucho que ver con los valores de Sephora. Hemos estado hablando de la audacia, hemos estado hablando de la innovación, hemos estado hablando de alzar la voz, de defender aquello que pensamos que es justo para el mundo de la mujer, para su equilibrio dentro de las organizaciones y la verdad es que encaja perfectamente bien con el tipo de mensaje y el tipo de atmósfera y ambiente que queremos seguir motivando y cultivando en la compañía. Gracias. 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 Gracias.